En la planeación de San Antero me encuentro con el doctor Jorge Patrón. Él nos habla acerca de este importante evento de capacitación sobre infraestructuras menores en hospitales y centros de salud. Sí, muchas gracias al Ministerio de Salud por la invitación a este gran espacio donde podemos llevar las necesidades de cada uno de los centros de salud de nuestro municipio para poder también hacerle mejoramientos, adecuaciones menores, las cuales son sumamente importantes para el desarrollo y para la salud de nuestra gente. ¿Qué centros de salud de San Antero requieren intervención, ayuda de estos proyectos? Todos, en Corregimiento por Venir, Corregimiento Noagrado, en Tijereta. Todos merecen y necesitan adecuaciones para la atención inmediata de todos los pobladores. Muchas gracias.